Mi león. Firuze, ¿dónde está Mariam? Fue al jardín con el príncipe Mehmed, Sultana. Si quiere, yo puedo acompañarla. No. Permite que caminen. Debería salir un rato también. Saldré más tarde, Sultana. ¡Sultana! Sultana, buenas noticias. Su majestad le ha escrito una carta. Esma. Todos váyanse. Déjenme sola ahora. Oh, hermosa mujer, cazadora de mi corazón, dolor y deseo. Parte de mi vida. Los días rojos se transforman en noche. El cielo está calmo como el mar. ¿Qué ha sucedido que estas aguas no te traen hacia mí? Zumbul. Zumbulag, ¿dónde estás? ¡Zumbulag! Sultana, estoy aquí. Esta carta no fue escrita para mí. Ay, por Allah, Sultana. Su majestad le escribió una carta a Firuse. Yo se la envié a Hurrem. ¿Por qué hizo eso, Sultana? Quiero hacer sufrir a esa mujer. Esto se le clavará en el alma como una daga. Ahora, desperdicié mucho tiempo. Cuando cierro los ojos, yo veo a Firial. Estaba a punto de olvidarla cuando regreso aquí. Quiero que ella también sufra. Entiendo, Sultana. Pero ahora sabrá de Firuse. ¿Cómo la protegeremos? Yo borré su nombre de la carta. Está salvo. ¿Acaso la leyó? Nos han engañado. Esta mujer sigue con vida. ¿Es eso posible? Su majestad aún no se ha enterado de la muerte de Nadia. Por eso escribió la carta. Borraron el nombre. Si no dijera Nadia, ¿por qué lo harían? Allah, misericordioso. Por favor, ten piedad. Esa mujer fue traída aquí especialmente. Nos han engañado. ¿Quién es esta mujer, Zumbul? Sultana, si es así, entonces, ¿por qué le enviaron la carta a usted? ¿Por qué dices? ¿Por qué la Sultana a ti se quiere quemar mi alma? Sultana. Sultana. ¡Alto! ¡Espere! Sultana, ¿dónde va? ¿Dónde está la Sultana, dice? ¿Está en su habitación? No, Sultana. ¿Ha ido a los aposentos del príncipe Mehmet? Oh, hermosa mujer, cazadora de mi corazón, dolor y deseo. Ah, parte de mi vida. Los días rojos se transforman en noche. El cielo está calmo como el mar. ¿Qué ha sucedido que estas aguas no te traen hacia mí? Mi firuse, no es suficiente para mí escribir estas palabras para aligerar mi dolor. Grité como un tambor cuando perforaron mi pecho. Me alejé y la tristeza se convirtió en mi hogar. Si mi amor me da un beso de su boca, ¿qué es una vida entera en comparación a ese beso? Si fuera necesario, daría mil vidas por ese beso. Aunque mirar al costado no le da piedad a un amante y muere. Como Jesús, tus labios me dan vida a cada momento. Me quemo como una polilla en el brillo del fuego de tu rostro. Porque el destino me ordenó que ardiera en el fuego de la belleza de mi amante. Sultana. Finalmente viniste. Te estaba esperando. Yo aún no puedo creerlo. ¿Ahora escribes cartas en nombre de Su Majestad el Sultán? Si tú la leíste, sabrás que tiene el sello de Su Majestad. Acéptalo si quieres. O niégalo. Pero no puedes huir de esto, porque es todo cierto. Esa carta de amor fue escrita por el Sultán. Y no es para ti. Parece que tiene otra mujer en su corazón. No puede ser. Es imposible. No puede ser. ¿Por qué imposible? Te crees invencible. Pero ¿por qué no te miras en el espejo ahora? Ya no eres la mujer hermosa y joven que solías ser. No olvides que eres la madre de cinco niños. Sé que aceptarlo es complicado. La vida se mueve rápido. ¿No es cierto? Lo que Maidebran sufrió, ahora lo sufrirás tú también. No confíes mucho en tus verdugos, Hurrem. Porque no tienen el poder para matar este amor. La solución no puede ser ocultar a las mujeres hermosas de la arena y matarlas. Esta mujer será tu fin, Hurrem. ¿Qué estás diciendo? Esa mujer no está muerta. ¿Pero dónde tienes la cabeza? ¿Acaso no me oíste? Hemos sido engañados. Nadia era esa mujer. ¿Cómo puede ser? Juro que no fue mi error. Tú también lo sabías. No, no, no. No, no, no. Te crees invencible, pero ¿por qué no te miras en el espejo ahora? Ya no eres la mujer hermosa y joven que solías ser. Sé que aceptarlo es complicado. ¡Suscríbete al canal!